en que el doctor en que en que aula es en que es en el aula de crecimiento y desarrollo 22 vale porque generalmente se presenta necesaria inconvenientes y pues la idea yo estoy es para yo les explico cómo se debe hacer para cuando se vuelva a presentar ustedes sean autónomos y lo pueden hacer de acuerdo ok entonces aquí por ejemplo bueno entonces estamos en categoría pregada estás viendo la pantalla doctora y señor listo entonces categoría pregrado ciencias naturales de la salud vamos a odontología antología estamos este esto es en octavo me dijiste en octavos y señor los octavos semestre es es cual es plantilla crecimiento está creciendo desarrollo sí señor 222 vale esta no es bien mira aquí ya estamos en el aula entonces uno mira generalmente doctora uno viene aquí donde dice participantes ves sí y ahí en participantes uno verifica lo que el alumno le está diciendo entonces mostramos los participantes todos y cómo se llama mancipe mancipe yo hago un find aquí hago un find y pongo a mancipe a ver si aparece ahí está mancipe míralo sí él está matriculado no lo saca es mentira sino que hay un problema aquí desactualizado no sé qué es lo que hace Luis con eso entonces aquí si hago clic aquí le doy de baja es decir lo saco y pues la verdad no quiero sacar a Luis pero parece que Luis ingresó como dice acá mira un día una hora él estuvo en el aula un problema con el acceso de Luis entonces voy a pedir información de Luis fue matriculado el 26 de marzo fue matriculado pero el 31 se finalizó la matrícula o sea hay un problema en la matriculación alguien pues de manera equivocada hizo la matriculación o sea lo matriculó pero para que se desmatriculara el 31 de marzo sí es que es algo que se me hacía raro porque la doctora Norma me dijo que ella lo había matriculado de pronto había algún lapso de fecha y ella no vio que tenía que ampliarlo sí ella lo hizo se equivocó pues eso igual no tiene nada de mano entonces mira mira matriculación manual alguien lo matriculó el 31 de marzo no pues entonces hay que pues que se desmatricule por allá en que en junio pongámoslo en junio exacto sí para el primero de julio digámoslo ah bueno para dar cambios y entonces miramos a ver si Mancipe ya quedó Mancipe ya está activo míralo ah bueno viste como corregí eso o sea el error fue un error muy elemental Luis podía entrar pero no estaba matriculado no podía hacer las cosas bien lo sacaba porque estaba desmatriculado claro ah bueno entonces eso se verifica si ves ahí ya quedó acorregido ya está activo míralo si ves que aparece activo pero lo que te quiero explicar es esto mira la próxima vez cuando vaya a hacer la matriculación manual por eso quería que todos ustedes estuvieran ahí pero bueno afortunadamente estás tú mira cuando se ah pues si quiere no sé si se puede compartirles el vídeo nosotros tenemos un grupo de whatsapp compartirles el vídeo bueno yo te voy a enviar el vídeo vale perfecto para que ellas corrijan eso eh mira viene uno acá a usuario doctora si ves usuario usuario y entonces viene uno a método de matriculación y viene uno a metro el método de matriculación manual pero fíjate es que aquí ha creado muchos métodos de matriculación y están mal creados vale entonces eso que pasa que hace eso doctora eso bloquea el aula virtual si siguen haciendo eso la plataforma bloquea el aula y la elimina elimina todos los contenidos automáticamente porque se lee como un error la plataforma lo lee como un error eso no se debe hacer entonces mira que aquí hay una matriculación manual aquí la matriculación la creó para matriculación como estudiante a la persona pero mire que el periodo de matriculación es de 5 días claro por eso se está mal hecho por eso todo el que matricule manualmente lo desmatricula si entonces y genera un umbral de 2 días entonces no 5 días no para desmatricular o no y no habilites esto esto no se habilita generalmente la matriculación y ya quedó y listo y aquí no notifica a nadie eso entonces aquí ya quedó pero mira que hay otro mira toda la cantidad de metros de matriculación que han hecho si mira esto esto está mal hecho y le están mirando mira tú Luis mira Luis Mancipe mira esto esto no se hace porque esto esto bloquea entonces yo miro hay un método que no sé quién creó este método dando hincapié bueno en fin pero no matriculaba a nadie y lo peor aún es que mira aquí crecimiento de desarrollo de matriculador aquí hay 3 estudiantes con este método si yo elimino este método elimino estos 3 estudiantes mira miremos ok miremos acá pues la ilania rieta se creó 20 semanas aquí se matriculan son profesores eso no se debe hacer ah porque eso era creo debe ser que eso fue cuando la doctora norma me matriculó hace poquito que también yo aparecía inactiva en el aula de crecimiento y desarrollo 2 ya pero mira échale ojo aquí está hasta el 20 de diciembre o sea que al 20 y el 21 te saca ok porque está habilitado mira esto cambiarlo a hacer entonces la recomendación es que no hagan todo eso porque eso entonces si yo bloqueo si yo quito esta yo lo elimino porque mira por ejemplo aquí son invitados entonces yo lo voy a eliminar voy a quitar voy a quitar eso para que el aula no tenga conflictos porque es que se enfrentan conflictos y se borra entonces Marcela me matricula mire Marcela me matricula aquí simplemente lo que les le dicen es que ¿quién será Bochoa? Esa es una docente también Liliana Promisiero también Sandrin Capie también todas son docente entonces Marcel Sandra por ejemplo aquí no hay ningún matriculante yo puedo borrar este método de matriculación pues el de Sandra porque como no hay nadie matriculado ahí dice cero pero los métodos donde hay gente matriculada sí grave porque si yo borro este borro los estudiantes entonces hay que voy a voy a botar este también hay que hacer esa limpieza del aula para que no se presenten esos conflictos Luis Mancipe yo no entiendo para que hicieron esto pero bueno en fin pero bueno igual no pasa nada no hay nadie matriculado entonces ahora este es Sandra aquí borro este Liliana aquí otro Liliana mira lo que va a pasar voy a los métodos ya que dejé estos porque aquí hay un estudiante que voy a los métodos de matriculación y mira acá está entonces voy al de lai el tuyo bueno que no sé profesor bueno no sé pero entonces aquí tienes que hago con este método y este de Marcela y vemos entonces yo quisiera saber quienes fueron matriculados acá quiero ver cuáles son los que es que está grave solamente debe haber un método el matriculación manual y este decreto desarrollo y en este decreto entonces meter estos tres estudiantes este de acá y este de acá sino que quiero ver quiénes son los estudiantes entonces no añado método sino simplemente debo verificar y aquí me está quedando en el rato aquí se coloca la palabra clave para que el estudiante se matricule el mismo si tú creas ese método con tu nombre puede ser aquí creas o la persona que lo haya creado lo coloca una clave y le dice el estudiante mire para meterse este es el aula virtual ahí está el link o sea el link este es el link del aula virtual y para que se matricule utiliza la palabra clave que tú pongas entonces aquí pones la i la i la i la i entonces aquí miras la i la i separado si quieres como tú quieras y en mayúscula ahí es que entonces tú le mandas esa palabra clave esa contra la soña para que el estudiante él mismo se matricule para que el profesor no tenga que hacer esto que estamos haciendo nosotros ok por eso se llama automatriculación y aquí estás generando método de automatriculación pero para profesores o sea que costanza te hubiera dado a ti esa clave la i la i y con esa clave tú como profesora te matriculas como profesora pero si tú quieres puedes hacer lo mismo pero con estudiantes entonces aquí si le das clave esa clave el estudiante ingresa a esa aula le va a decir contraseña de acceso la i la i coloca la i la ni en mayúsculas con espacio y el estudiante mismo se matricula ¿si me entiendes? ok y hay que tener en cuenta doctora Ley ¿cuántas semanas dura la matrícula? mira aquí dura 20 semanas ¿si? entonces ¿y hasta cuándo dura? mira aquí fíjate aquí si es para un profesor es mejor que el profesor no tenga habilitado eso o sea el profesor se quedó ahí ¿si? y después se matricula si se le vence el contrato o algo así aquí yo generé este método para estudiantes aquí lo voy a actualizar y aquí se pone un mensaje bienvenida bienvenidos al aula ¿cómo se llama? ¿Creciente y desarrollo? sí desarrollo ¿octavo semestre? octavo sí entonces aquí pones doctora Omeara bueno yo no sé ¿si? y el estudiante cuando se matricule le va a salir ese mensaje ¿vale? ok entonces eso eso es supremamente importante sino que es que yo quiero ver es el método acá por dios aquí están los usuarios matriculados no me deja ir bueno aquí están los usuarios verifiquemos verifiquemos que Luis todavía esté ahí ahí está Luis ahí está Luis ya está activo mira acá mira acá mira mira este estudiante mira Luz Marcela está desactualizada ah pero Luz Marcela es una docente creo que es como un revisor externo algo así exacto ahí está pero fíjate que no puede entrar ok entonces por ejemplo yo te pido el favor que le corrijas eso mira esta María Juliana Ochoa tampoco Juliana tampoco puede también docente ah bueno exacto entonces cita bueno cita está activa cita está en el aula mira cita está ahí ok entonces cómo se hace por ejemplo cojamos a María Juliana o Marcela entonces cojamos a María Juliana y la vamos a actualizar entonces viene a editar matrícula y miramos qué es qué será 29 de marzo fíjate generalmente es como por las fechas cierto como que exacto sí señora entonces aquí lo que haces es o la activas hasta diciembre o inhabilitas esto cuando guardas cambios la inhabilitas automáticamente si miramos Juliana dónde está María Juliana ah mira acá fíjate que ya queda activa es un error bobo sí 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 entonces te invito a que tú practiques con Luis Marcela a ver cómo lo haces bueno listo doctor muchas gracias muy amable no con muchísimo gusto te voy a enviar este video vale vale que estés muy bien bueno tú también que estés muy bien hasta luego hasta luego bien